me consta que anda muy fuerte y anda más rápido aunque no lo crean de abajo que mi dominar 400 que está estándar hicimos una pequeña tiradita de abajo unos metros unos 50 metros y tremendo como sale esta moto que siga girando acá estamos con mano y su ns 250 en realidad 240 vamos a redondear 250 y esta moto que anda más que mi dominar el proyecto empezó más o menos en el 2018 tenía ganas que ande más la moto primero empecé a probar algunas cosas, empecé con un carburador, con un escape una cosa lleva a la otra, siempre vas a querer ponerle un filtro, hacerle la tapa ponerle válvulas más grandes o reforzar el embrague, quería hacer muchas más cosas para que ande más y bueno esto es un vicio lamentablemente es un vicio hoy en día y siempre fui por más, por más, por más, cuando le armé, armé 220 armamos una en 220 también en su entonces y siempre quería más, siempre quería más, querías más, estuve, conocí a Víctor, el de Profitmoto, él es mi preparador, él me dice vamos a poner el cabezal de Duque, yo le digo ¿estás seguro? todo, me dice sí, mandale, nomás que va a andar fuerte, doble árbol de leva y bueno le hice caso, estamos acá con el mismo proyecto los dos y la verdad fue un cambio terrible cuando armamos en 240 conseguimos muy buenos resultados, muy buena velocidad final, que a todos les gusta mucha velocidad final, mi idea siempre es correr sólo 200 metros, pero bueno tuvimos que armar la moto para la gente esa que le encanta la velocidad final, entonces mandamos a hacer unas levas, mandamos a hacer unas transmisiones, gracias a Genco que siempre nos hace las coronas a medida, lo agradezco mucho y bueno una cosa lleva a la otra y terminamos armando algo muy fuerte, muy contento con el resultado que tenemos hemos ganado muchísimas carreras, muchos tornados, muchos twisters, pero bueno, es contento de ganar claro... w ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos carburada y la plata que tiene gastada esta moto arriba? Muy bien, un NS carburado creo que está algo de 3.50 hoy en día, 3.70 y lo que tiene invertido esto es amor, les soy sincero, es amor a los fierros porque hoy en día si vos tenés que armar algo así tenés que poner mucho dinero, estamos hablando solamente para enferrar hoy en día 100 lucas mínimo te vas a gastar, ¿sí? Después ya está en vos en alivianar el peso, querer mucho más, bueno y así, pero bueno el proyecto del día de mañana es poner otras llantas que ya las tengo puestas, tengo un subeñal desplazado, otro cilindro mucho más grande. Contame hermano, ¿cuánta potencia tiene esta NS 250? ¿Cuánta potencia tiene? ¿Cuánto a la rueda? ¿La has medido? A la rueda estamos en 34 o 35 caballos, a la rueda, ¿sí? Vemos lo que conseguimos. ¿Peso? El peso, la última vez que lo pesé en Wilde estaba en 127 kilos. 127 kilos, muy bien. ¿Newton metro? ¿El torque? El torque, 3 kilos de torque tiene. 30 newton metro para la gente, por ahí vamos a hablar un poquito más en castellano, 30 newton metro para esta obra de arte, una maravilla muy llamativa. Yo diría, lo que se le va a cruzar a mucha gente en la cabeza, Manu, no te alcanzó para la MT-03 que vale 1.400.000 pesos y con mucha menos plata, porque te gastaste con la moto y todo, más o menos unos 500.000 pesos, armaste una moto que anda igual o más fuerte. Sí, la verdad que sí. Contento con el resultado, porque una cosa es tener una moto estándar y cuando vos salís con otra moto no se iguala, aunque tenga tantos caballos que tenga, es mucha diferencia en lo que hay abajo y arriba. Vos ya te subís a una moto original y no es lo mismo, te dan ganas de volver a la moto y usarla todos los días, pero es algo hermoso tenerla todos los días y saber el torque que tiene y todo. Vamos con la parte mecánica, Manu, contanos un poquito el tema de las levas, qué motorización tiene esta NS250. Muy bien, las levas, lo agradezco, lo hizo Baladino Tess, la verdad es un genio, nos ha querido prestar el banco, nos ha dicho, mirá Manu, vamos a desarrollar unas levas y la verdad fue de 10. La verdad, gracias a ellos, a Baladino, que nos ponen toda la onda y de seguir probando y de seguir desarrollando. El día de mañana, cuando tengamos todo para armar la otra parte, producen un poco más grandes, vamos a necesitar unos resortes, vamos a hacer algo bastante lindo. La pregunta del millón, Manu, qué carburador tiene esta NS250? Qué gran pregunta, tiene un Keiichi japonés de 38, con un filtro BMW. Los chicleros los vamos a dejar como secreto de usuario, todo no se puede contar, investiguen, esta moto tiene mucho laburo, prueba y error, prueba y error. Y el escape, por lo que otra vez, es un Paulucci. Sí, ya tiene sus añitos, pero la verdad hemos conseguido muy buen resultado con lo que es Paulucci. ¿Podemos escuchar cómo suena? A ver. Permiso. Rabiosísimo, rabiosísimo. Decime cuál fue tu rival más fuerte que has enfrentado en las picadas. Un cuadrito de Titán, con motor de Twister 293, ¿sí? Eso, la verdad, es otro nivel, es otra cosa, pero bueno, con la gente que me rodeo, son locos igual que yo, y le meten, le invierten mucha guita. Lo que es Honda, bueno, está muy bien desarrollado, tiene levas muy grandes, tiene otras cosas que pueden jugar, ¿sí? Esto todavía está en prueba y error, y hemos conseguido muy buenos resultados. ¿Todavía tenés más para exprimirle? La verdad que sí, la verdad que sí, tenemos un muy buen proyecto. Hay cosas que ya se los podemos mandar, pero no es necesario todavía, estamos esperando alguna moto que se meta en lo que es Rouser, lo que se meta en Rouser y en la competencia, ¿sí? Entonces, mientras tanto, es el otro proyecto que tenemos con Píctor más grande y demás cosas, lo vamos a seguir guardando. Buenísimo, Manu, que siga girando, ahí justo llega Víctor, que también es ayudado en este proyecto. Ahí está Víctor, y la moto de Víctor, que también es otra NS, y nos va a contar, esto es así, no es que estaba planeado. Llegó Víctor, ¿cómo andas, querido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Y salió, Víctor, contanos, ¿qué tiene tu máquina? Bueno, ¿cómo andas, chicos? Bien, lo agarré de sorpresa, me encanta porque acaba de llegar, fuera de joda, no está planeado esto. Se nos salió la cadena de la Twister, nos quedamos acá y dijimos, vamos a hacer el video acá, así nomás. De la Twister, no, perdón, de la NS, 250. Esta es una NS200, llevada a 240, con pistón y Apple, capa KTM, doble árbol de elevas, el cargador tiene un 34, cocina plana, con el escape, fuimos probando con el escape, con otra puesta a punto, más o menos tenemos alrededor de 36 caballos a la rueda, casi 3 kilos de torque, estamos contentos. Y la pregunta, ¿cuál anda más de las dos? ¿Tan pareja? No, aquella me gana un poquito. Anda un poquito más. Le hicimos las levas a aquella. Bueno, lo que me gusta de esta que tenés, tenés el velocímetro y muy triple, muy triunf, la personalizaste con unos ojitos. Estamos buscando esa facha, más o menos. Se vienen cambios igual, a ver si avanzamos, andamos un poquito más rápido para la presión. Me acaba de escribir un chico y te pasé el teléfono con una Dominar 250, que quiere que le ande más. Así que bueno, van a seguir trabajando. Después pasen alguna comisión para el amigo Pai, lo invitan a comer un asado. Siempre, sí, sí, ahora lo organizamos. Bueno. Antes de todo, que siga girando. Quiero agradecer a Manu y a Víctor que vinieron a que uno pueda tantear sus motos, contar su proyecto. Así que si tenés tu moto preparada o no, y la que querés traer al canal, escribime, arroba el Pai, guía un bajo video en Instagram, comunicate conmigo y coordinamos para mostrarla también en el canal. Y mortalizarla. NS250 en el Pai Videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!